¡Sáquele provecho a su visa super efectiva! Al recibir su tarjeta, ingrese a Venezolano Online para definir sus parámetros de uso, adecuándolos a sus hábitos de consumo. Una vez entre en Venezolano Online, diríjase a la sección Diseñe su banco. Seleccione la opción Parámetros personales e indique los montos máximos que requiere en cada canal. Para hacer efectivos los ajustes, ingrese su clave de acceso a Venezolano Online utilizando el teclado virtual y haga clic en Aceptar. Usted podrá utilizar su visa super efectiva en Cajeros automáticos, puntos de venta, operaciones en Venezolano Online. Ajuste sus parámetros personales de uso cada vez que lo requiera en uno o todos los canales, de acuerdo a sus necesidades. Recuerde que visa super efectiva utiliza la plataforma de esa prestigiosa marca, permitiéndole efectuar pagos y operaciones sobre la disponibilidad de sus fondos. Existen 315 mil puntos de venta en todo el país que aceptan visa super efectiva, con los que podrá hacer compras y pagos en cualquier comercio con puntos de venta visa, tales como restaurantes, tiendas por departamento, cadenas de supermercados, agencias de viaje, hoteles y clínicas de forma rápida y segura sin necesidad de ingresar clave de autorización. Y además podrá realizar compras, reservas y pagos de servicios vía internet, como acostumbraría hacerlo con cualquier tarjeta visa. Para aclarar cualquier duda sobre su tarjeta visa super efectiva o tener más detalles y tips sobre su uso, ingrese a www.venezolano.com, sección productos y servicios. Contáctenos a través de Twitter o Facebook o diríjase a cualquiera de nuestras oficinas comerciales. Visa super efectiva, más efectiva que el efectivo.